El 25 de julio de 1543, 25 navíos franceses al mando de Jean de Clamorgan y el corsario Allébarde se enfrentaron a 16 navíos españoles, capitaneados por don Álvaro de Bazán, en las aguas gallegas frente a muros. Tras el fracaso de la expedición española contra Argel, el 1541, Francisco I de Francia violó la tregua de Niza declarando la guerra una vez más a España, aliándose con Turquía, Dinamarca y Suecia para combatir en conjunto a España e Inglaterra, entonces aliados, dando nacimiento a la batalla de muros, una encarnizada batalla que no duró más de dos horas, dejando como resultado 300 bajas y un naví hundido por el bando de España y 500 heridos, 23 capturados y más de 3.000 bajas por el bando de los franceses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!